Hola Víster, buenas noches. En primer lugar, tu análisis del partido, ¿Cale? El partido es absurdo en ese sentido, en el que Vuelvos ha permitido otro contraataque y se va el empate. Y la segunda parte, pues bueno, creo que por ambas partes muchas emociones para intentar ganar el partido, ocasiones por los dos lados. Creo que nos tuvimos dos postes, algún mano a mano, ellos fallaron un penalti, tuvieron una bocajarro. La verdad que un partido dramático en la segunda parte, entre un equipo de creo que el Albacete se ha dejado absolutamente todo en el campo, al igual que nosotros, por ser capaz de conseguir la victoria y al final, ninguno de los dos nos hemos podido llevar. Sí, Emilio. Un momento, ahora. ¿Que concedes, Rubén, alguna importancia o feito de que con triple empate estades o ahora mismo fora do descenso, con Hugo Dordurme, fora do descenso, o non lle concedes moita importancia a isto? La verdad que no, la verdad que habrá que recuperar las piernas, porque ha sido un partido muy exigente, venimos de jugar otro partido de mucha emoción y mucha exigencia, y afrontar una nueva final contra el Cartagena, en la que ya anticipo que jugaremos todos, que vamos a necesitar que se viva lo del otro día, esa noche mágica, pero incluso un poco más, que todo el mundo nos empuje, que nosotros saquemos absolutamente todo el corazón para afrontar ese partido, para ganar ese partido frente al Cartagena. Esa es la idea, y esto es de todos, y necesitamos absolutamente a todo el mundo para crear otra noche mágica. Sí, Emilio. A medida que cada vez faltan menos jornadas, más importantes se vuelven, más finales son, y es nuestro último partido en casa, para mantener la categoría y continuar en segunda división. Pero estoy convencido que la gente va a responder. Si lo hizo el otro día, cuando el equipo no le había dado ningún motivo durante las últimas 16 jornadas, ¿cómo no lo va a hacer esta semana, después del partido que vivimos la última semana? Después de hoy, bueno, queriendo sumar tres, pero sumando uno, al final creo que es de valorar que llevamos dos semanas consecutivas puntuando, sobre todo teniendo en cuenta de lo que arrastrábamos. Por lo tanto, necesitamos un partido perfecto contra el Cartagena, con nuestra gente apoyándonos más que nunca, que se sienta lo que es jugar el lugo, y a partir de ahí, nosotros cumplir con nuestra parte, que es dar lo mejor de nosotros y conseguir los tres puntos. Sí, vamos con Manuel García Solano, de ADG Media. Hola Rubén, buenas noches. ¿Cómo valoras que después de muchas salidas frustradas, el equipo haya vuelto a puntuar fuera de casa? Bueno, cuando llegamos al Deportivo Lugo, si algo era preocupante o si algo era complicado como entrenador, es revertir una situación emocional en la que el equipo ha venido muy tocado. Independientemente de los puntos que había con el descenso, no lo sabía, fueran los que fueran. La dinámica. Estamos girando esa dinámica. Hemos sumado fuera de casa, como tú bien dices, después de muchos partidos sin hacerlo. Por lo tanto, quiero ver el vaso medio lleno. Quiero pensar que estamos mucho más preparados que hace otras semanas para el partido de Cartagena. Quiero además señalar que cada vez hay más jugadores que están implicados, que participan y dan nivel, que tenemos más alternativas para gestionar desde un punto de vista táctil y desde un punto de vista de futbolistas que transmitan energía. Por lo tanto, quedarse con las cosas buenas. Sí, Manuel. ¿Crees que el mundo tiene un valor más cualitativo que cuantitativo? Por lo que ha mostrado el equipo, por las ganas que ha tenido de ir a por la victoria, por superar los malos momentos que ha tenido en el partido. Bueno, creo que hemos tenido momentos buenos, hemos tenido momentos que hemos sufrido, hemos tenido momentos en los que hemos tenido secuencias de contraataques para cerrar el partido, no lo hemos hecho. Ellos han tenido sus opciones para aniquilarnos y no se han concretado. Al final, tal y como estamos ahora, ya no vivimos de sensaciones. Es decir, ahora mismo vivimos de puntos y al final hemos sumado un punto más. Por lo tanto, el casillero tiene un numerito más. Por lo tanto, a partir de ahí, ya luego haremos internamente el análisis de cosas a mejorar y cosas que han estado bien y que debemos seguir haciendo bien. Sí, Manuel. Y la última por mi parte. ¿Qué pasa si precisamente al jugar antes que los demás, ese punto queda un poco condicionado su valor a lo que suceda mañana con el resto de rivales directos? El punto es el que tenemos. Lo que pase mañana, pues pasará. Nosotros ya no podemos hacer absolutamente nada. Hemos intentado ganar el partido independientemente de que hubiéramos sabido otros resultados, hubiéramos planteado el mismo partido para ganarlo y probablemente hubiera sido el mismo resultado sabiendo otros resultados que no sabiéndolos. Así que mañana ni pondré la televisión para ver los resultados, ni quiero saberlos, ni me interesa saberlos. Solo me interesa presentar el mejor planteamiento posible, la mejor semana de trabajo para el Día de Cartagena y pensar en absolutamente nosotros mismos. No sé si el compañero Juan Luis García tiene pregunta. Sí, adelante. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, hola. Sí, le quería preguntar. Ha dado la sensación a lo largo del partido que su equipo era el que más buscaba la victoria. No sé si era este el Albacete que esperaba o esperaba un poco más de un rival como el Albacete que hoy tenía su última oportunidad. Bueno, creo que no es fácil jugar sintiendo que es la última oportunidad. No es nada fácil. Creo que el trabajo que ha hecho Fran en estas tres semanas ha sido brutal. No ha perdido el nivel de los equipos a los que se ha enfrentado. Hoy no se ha podido ganar. Al igual que ha podido perder, no se ha podido ganar. Ha arriesgado hasta el final, sacando doble punta. Creo que nosotros también hemos hecho cosas bien para limitarle que sobre todo se sintieran incómodos más en la primera parte. Y después en el partido, pues bueno, hemos intercambiado golpes. Ellos de una manera, nosotros de otra. Pero creo que el Albacete ha ido a intentar ganar, a hacer todo lo posible por ganar. Solo hay que ver cómo han quedado nuestros futbolistas y los suyos exhaustos. Con dos partidos en apenas 72 horas. Y darle mucho ánimo desde aquí también al Albacete. Independientemente de que no sea matemático, yo creo que está difícil dar sentido así por lo que me han transmitido. Y esto es una de las peores cosas que se pueden vivir en el fútbol. Y creo que tiene grandes profesionales que han trabajado fenomenal y a veces las cosas no se dan. Pero todo el ánimo para ellos. Y ojalá nosotros podamos salvar la categoría en estas dos semanas que restan.